Mi negocio es la creación de una editorial que se llama Fracaso Books para autopublicarme mis propios libros y autodistribuirlos y los financio a través de campañas de crowdfunding. Yo la primera vez que hice un libro fue a través de una propuesta de una editorial pero me di cuenta que no necesitaba un editorial para hacer un libro porque yo hacía libros para otros y me pareció que el crowdfunding era la forma más fácil de sacar el libro en óptimas condiciones como yo quería, con las máximas calidades y sin tener que depender de los criterios de una editorial que siempre están pensando en el mercado. Es un proyecto artístico multidisciplinar que comenzó cuando yo me encontré unas fotografías en la basura, unas fotografías de unos artistas americanos que vivían en la calle del pez y yo reconstruí a partir de hacer entrevistas y de buscar en los segundos planos de esas fotografías, reconstruir la vida de estas personas que eran unas personas obsesionadas con que en un futuro iban a alcanzar la fama y entonces un desconocido acaba dándoles la fama que no tuvieron en vida y acaba cumpliendo el sueño de unos muertos. El objetivo primero que se marcó es que conseguir con el dinero pagar los gastos editoriales, los gastos de diseño, los gastos de los correctores ortográficos que se establecieron en 7.000 euros. Era un libro caro porque yo quería que fuese impreso en el mejor papel con cuatro tintas, una cosa que en el mercado de la literatura pues no se llevaba y ese objetivo se superó, se triplicó. En el momento que yo lancé el libro pude hacer más del doble de lo que pretendía y además ya en primera instancia tener un beneficio como para poder hacer una segunda edición. Yo no tenía experiencia en redes sociales y lo primero que hice es construirme una página de Facebook en el que fui avanzando temas relacionados con el libro. Fui incorporando a los propios personajes de los que iba el libro, que eran las fotografías que yo me había encontrado en la basura, lo fui incorporando en una especie de campaña de publicidad donde ellos mismos se convertían en los propios promotores de la campaña. Entonces iba un poco ganándome a un público fans que podía ser el lector del libro. Lo que tenía claro es que no quería que hubiese gente que me aportase un euro o dos euros porque aunque me ayudasen a la campaña, yo lo que quería es que el mínimo mecenas se llevase el libro. La recompensa mínima era de 25 euros en la que incluía el libro y yo te lo mandaba a casa. En una campaña de crowdfunding generalmente las recompensas que están entre 20 y 30 euros siempre se corresponde con el 80% de lo recaudado, más o menos. Lo principal era dirigido a esas personas. Luego las demás recompensas son un poco anecdóticas. Había recompensas de 50 euros para dos libros, de 100 euros que te mandaban 5 libros como regalo de Navidad, temas de merchandising también, se hicieron tazas de los modeling. Incluso había un mecenas que se llama mecenas deluxe al que se le daba una fotografía encontrada en la basura como recompensa de 500 euros. Una de las cosas más importantes en las campañas de crowdfunding es que los mecenas se sientan partícipes de la historia. Cada mecenas que aportó en mi libro está escrito en la contraportada, su nombre para la primera y las siguientes ediciones que se hicieron del libro como una especie de homenaje eterno hacia esas personas. Incluso los ejemplares que se daban en la campaña eran ejemplares únicos que estaban sellados con un sello de caucho y con mi firma como dándole una autenticidad, una especie de pacto con el diablo de agradecimiento hacia ellos que yo en un principio incluso quise dimensionarlo escribiéndolo con sangre, pero cuando fueron 600 mecenas preferí hacerlo con reputador. Los factores de éxito yo creo que a lo mejor era la inexperiencia que tenía, la inexperiencia que me hizo ver en qué habían fallado otras campañas de crowdfunding. Siempre tienes que poner en el lugar de tú por qué no participas en una campaña que ves. Pues si no participas es porque no te enamora. ¿Por qué funcionó esta campaña? Pues funcionó porque yo creo que estaba bien comunicada y luego también no hay que ser iluso, la historia mola mucho. La historia de una persona que ha sido basurero, que es fotógrafo y que se encuentra unas fotos en la basura y reconstruye la vida de unas personas, pues es una cosa que emociona contada. Cuando la campaña fue financiada, pues nada, el libro se convirtió en un éxito editorial viniendo desde la autoedición y la autodistribución, porque yo me hice el libro y iba a las librerías de Madrid sin distribuidora y iba a llevar el libro, bueno, en la de España iba llevando mi libro, tengo este producto, tal y cual, les contaba la historia y esos 2.500 primeros ejemplares que se hicieron se agotaron en tres meses y se hizo una segunda edición, se hizo una tercera edición, una cuarta edición. El crowdfunding fue el lanzamiento para hacer esa primera, pero luego ya se fue haciendo autosostenible y yo un poco iba gestionando esa editorial. ¿Qué ha pasado después? Pues se ha convertido en un fenómeno fans, la gente etiqueta el libro en Instagram cuando lo lleva, funciona mucho el boca a boca y me ha llevado a hacer otros libros, otros libros míos que también financié una campaña de crowdfunding, otros libros de otros en los que les ayudo a sacar sus proyectos adelante. El libro también tuvo un éxito y vino un agente comercial, se me propuso, incluso el libro ha tenido una segunda vida fuera de España, lo compró la editorial Planeta, los derechos para publicarlo en Argentina, Chile y Uruguay. Bueno, mi editorial Fracaso Boom no tiene planes, tiene planes de seguir publicando libros, pero cuando lleguen esos proyectos que me interesan a mí, generalmente serán proyectos que escriba yo o proyectos que me lleguen y que estén muy relacionados con lo que yo hago, que es la reflexión en torno a la fotografía y la literatura. Gracias. 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 Gracias.